El viento bombado va a morir Cuando me acuesto por la noche Tengo muchas ganas de ti Sí, sí Cuando me acuesto por la noche, chica Tengo muchas ganas de ti Sí, sí Cuando me acuesto por la noche Si no te tengo a mi lado Siento mucho a poco morir Enrique Sigue enrique Sigue enrique Sigue enrique Sigue enrique Sigue enrique Cuando despierto en la mañana Tengo muchas ganas de ti Cuando despierto en la mañana Tengo muchas ganas de ti Si, si Si no te tengo a mi lado Siento poco a poco morir Cuando me acuesto por la noche Tengo muchas ganas de ti Cuando despierto en la mañana Tengo muchas ganas de ti Si no te tengo a mi lado Siento poco a poco morir Un fuerte aplauso para estos dos cracks, por favor Fuerte aplauso para ellos Gracias, soy Enrique Por venir esta noche En serio